bueno bueno pues regresamos nuevamente con otro bonito vídeo bendiciones para cada uno de ustedes y regresamos nuevamente así es andan con todas las baterías puestas al 100% cristian picado picado lo de que el día es un gusto pero hoy quiero que quiere ir uno por uno ya usted lupe no yo creo que me mordió porque me ardía después por eso le ardió porque tenía sal allí bueno pues ahora en este día hemos finalizado con la clasificatoria de retos así es que ahora prácticamente voy a hacer la entrega del premio al equipo 2 por favor se me puede separar los del equipo 2 automáticamente hay tres o sea que como son 100 pesos me toca 25 por eso les digo automáticamente yo les voy a dar 75 dólares y pues yo me agarro 25 porque como albita no está me iba a tocar lo de ella a mí lamentablemente no pudo venir bueno pues yo voy a hacer la entrega en justo en este momento gracias gracias a yadir y a axel por ese lindo bueno pues brian hay unas palabras que le quiere regalar a yadir y a axel muchísimas gracias por mandar este dinero para los retos y pues vamos a ir siguiendo haciendo retos tuvieron bastante divertido bastante extremos y yo creo que me perdí uno ya uno, uno varios a jesita algunas palabras que quieras brindar les agradecerles mucho verdad y espero que no siga mandando jajajaja me agarrar la nerviosidad ya les gustó bien pero nos caja más caros si porque a yadir no se les paró el equipo 1 no, nadie se nos para ahora nosotros nos para jajaja muy bien bueno pues patito hay algunas palabras yo quiero agradecerle a axel y a yadir por esta temporada de retos y pues aquí equipo 2 a cuantos puntos llegaron? a 8 y ellos quedaron a 1 a 1 yo me fui con ustedes a 7 puntos llegaron ya le están poniendo otro más a 7 llegamos a 7 puntos jessica que te parece de esta temporada de retos que acaba de pasar vos participaste como en una dos huevos y el más divertido fue en la piscina dos huevos fue la afortunada de estrenar con raskin quedaste si un chido un chido si no la verdad si usted Lupe? solo me quedé con el recuerdo jajajaja pero que tal? lo que me advertí eso es lo bueno no pues si hay que ponerle esto le sirve de ejemplo para ponerle más ganas a otro reto a otro juego así es que ya va a huele la carnita asada fuerza activa algunas palabras que le quiero regalar a Yadir y a Axel no pues que muchas bendiciones a esos lindos angelitos y que Dios los bendiga y que sigan mandando retos que aquí estamos presentes por fin somos los activos ahí están las palabras de fuerza activa bueno pues ahora procedemos con Cris y allá el último ah con Cris te lo veo triste no yo si veo así este grupo el equipo 1 lo veo un poco desanimado pues ponganle ganas para dejar aplastado al equipo 2 así es que hay que ponerse contra jajaja jajaja no porque yo no entré ya cuando ya estaba finalizado jajajaja igual yo no es ni en la cabeza hubiera entrado ya te aprecio cuando entramos con la Johanna y la Johanna se salió pero automáticamente llegaron a reemplazar ellos a poco hubiera sido que se hubieran quedado solos pero automáticamente hubo reemplazos en varios retos tuviste vos Ivari y que paso jajaja bueno pues Cris en algunas palabras que les quiero regalar ahí a Yadir y a Axel no pues que estuvieran muy divertidos los retos y espero que esperamos todos que nos siga jajaja jajaja todo te dije todo lo viviste todo que nos sigan mandando retos oh si así es esperamos que no sea el primero ni el último reto o bueno mejor dicho la temporada de retos porque fue bastante divertido y justo si va a haber otra temporada de retos no va a ser como esta vez va a ser un poco más extrema y ahí si y pues aquí estamos activos nosotros hemos de miedo ¿seguras? seguro bueno pues si hay algún otro suscriptor que quiera mandar para unos retos o para algún juego pues bienvenido sea si el le nace de su corazón pues aquí no es obligación oigan hay de que aquí si quiere poner algún reto juego lo que le pegue la gana pues bienvenido sería aquí estamos activos para todo reto y pues no decimos miedo lo que no podemos lo intentamos exactamente eso es lo bueno no decir nunca no decir no poder no puede hacer vamos a intentar a ver que si lo logramos ya ya habíamos prendido ya ¿prendido? uy ¿por qué? jajaja jajaja ¿prendido de qué? aprendido 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 de qué? a qué? jajaja yo pensé que en una bici estaba aprendido en la carina y loco ahora no vino jajaja bueno pues patito será que puede venir aquí de Rotecom ahora yo voy a hacer la entrega ahí me van a tocar ¿qué? 50 dólares sabe por qué jajaja cachero él te dijiste pues ¿ah? no y yo no y yo jajaja bueno pues ahorita José hará la entrega de los premios a los ganadores así que vamos ahorita con jajaja jajaja objetos suficientes jajaja no usted lo quiere bueno jajaja ese si lo quiere jajaja jajaja bueno pues ahí está ahí está la entrega falta uno jajaja 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 vaya aquí está para el pase al frente mija con sus 25 dólares 25 dólares y aquí automáticamente le voy a entregar 50 dólares a patito jajaja pero ahí vienen 25 millos y 25 de albita exactamente 25 de albita porque no está aquí y 25 de patito oh de verdad aclarando albita ya se ha tomado unos días ahí está que no va a estar aquí con nosotros por cuestiones de salud y estudios así que bueno pues gracias brother aceler y albita gracias por este lindo detalle por esta clasificatoria de reto creo que estos chicos se divirtieron a lo máximo y esperamos que no sea la primera ni la próxima vez así es aquí vamos a estar activados y como decíamos allí si alguna persona quiera ayudar o quiera mandar para un reto pues bienvenido sean nosotros como dijieron no le amagamos a mí así es con cualquiera de todos este integrante con cristian con ana con lupe con quien usted guste amigos y pues los retos o cualquier cosa que usted quiera hacer llegar a alguno de nuestros integrantes aquí bienvenido sea por medio de cualquiera de ellos siempre hay evidencias así que exactamente así como habíamos dicho eran 100 dólares para la temporada de reto pues ahí está gracias a dios pásense ya esos 25 dólares ya se los bolsaron no pase al frente aquí pase al frente para que pase si para que muestre que sí están los 25 dólares aquí están los 25 aquí está así hacerlos así ahí están los 25 ahí están los 25 la vida o el pisto te entrega bueno pues ahí usted va a hacer la presentación de los 25 dólares suyo bueno pues ahí está ahí te cita y sus 25 dólares por favor me los puede poner aquí en la mano jajaja jajaja bueno pues gracias de ahí brother bendiciones para cada uno de ustedes y por ahí decía patito me comentaba un poco de lo que sobre de albita no sé pase al frente por favor patito bueno se comentaba que albita no va a estar en una serie de videos con nosotros pues según me dijeron a mi por cuestiones de salud y por cuestiones de estudio porque supuestamente le han dejado una serie de de como como lo explico y ella dice que no no siente quedar todo por todo ni en el canal y se siente como como lo explico como maniada como maniada entonces dice que ahorita solo esos días supuestamente son los que nos están exigiendo bastante en la escuela y pues también está un poco más de salud así que después ella se dice con nosotros cuantos quince días de vacaciones como Brian como Brian como Brian si el hizo un mail jajaja quince días estamos hablando ahora sábado para este sábado al otro está cumpliendo los quince días así es que ya está albita si está escuchando este video pues de este sábado que viene al otro pero ella si la va a ir por otro país no ella si la puede venir a traer en campeonato jajaja jajaja por a lo tenia una chapina jajaja 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 bueno pues asi simula entrega hay de la clasificatoria de reto pues bendiciones para cada uno de ustedes y los vamos a ir despidiendo de este bonito video y no se pierdan las demás series porque van a estar super divertidas y como se despiden chicos ¡Adiós!